Ambas empresas navieras han realizado modificaciones a sus horarios de salida desde Playa del Carmen y Cozumel. Hasta el momento, estos cambios son de manera temporal y no hay indicaciones de que fueran a sufrir más modificaciones. Han existido modificaciones en los cruces que se dan de Cozumel a Playa del Carmen y de Playa del Carmen a Cozumel. El día de hoy hemos acudido aquí a las instalaciones del Muelle Fiscal para preguntar hasta el día de hoy, 20 de marzo del 2020, cómo es que han quedado estos horarios al final de cuentas y si existirán modificaciones más a futuro. Hemos estado preguntando con algunas personas, trabajadores de ambas empresas, quienes nos han dicho que efectivamente no habrán modificaciones hasta el momento o no se les ha notificado, si habrán modificaciones más allá de las que ya se han hecho. Y por lo tanto, hasta el momento, los horarios quedan así. Para la empresa de Ultramar de Playa del Carmen a Cozumel, quedan en horarios de 7 de la mañana, 8 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del día, 2 de la tarde, 4, 6, 8 y 10 de la noche. Y de Cozumel a Playa del Carmen quedan 5.45 de la madrugada, 7 de la mañana, 9 de la mañana, 11 de la mañana, 1 de la tarde, 3 de la tarde, 5 de la tarde, 7 y 9 de la noche como último cruce de Cozumel a Playa del Carmen. Estos son los horarios que han quedado hasta el momento por parte de la empresa de Ultramar. Por su parte, la otra empresa también ha hecho modificaciones quedando de Cozumel a Playa del Carmen en horarios de 8 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del día, 14 horas, 16 horas, 18 horas y 20 horas. Así han quedado estos horarios establecidos hasta el momento. No hay modificaciones más allá de estas que ya se hicieron. Y bueno, estos han sido los horarios en los que se queda de manera temporal ambas navieras, tanto en los cruces como de Cozumel a Playa del Carmen y de Playa del Carmen a Cozumel. Cualquier otra información que surja referente a este tema se la haremos saber por este medio de comunicación. Con imágenes de Fidel Sabido, informó para Canal 10, Iván Maldonado.